Vamos allá. Vamos allá. Hay que sacar a Kay, eh. Vamos allá. Let's go. Qué miedo me da esto, tío. Qué miedo me da el Fungistone este. Me da un miedo que te cagas, tío. Ahí está. Casi nada, eh. Igual he tocado el Rogue, eh. Ok. Hasta POS. Perfecto. El oso. El oso, cada vez que se tire Incan, es Jesucristo. Pensadlo así. Cada vez que se tire Incan, es Jesucristo. Es inmortal tanto en daño como en... Voy a esperar a que haga eso. Ok. Vale. Vale, Incan. Perfecto. Ok. Vale, yo corto este primero. Muy bien. Cuida frontal, de eso. Muy bien. Vale, explotaron todos ahí. Perfecto. Murió. Perfecto. Fíjate lo rápido que mueren cuando le explota el del barril. Fíjate qué rápido mueren. ¿Veis lo bueno de usar los barriles bien? Muy bueno. CC older for the boss. CCs for the adds in the boss. When do I use the main? Ok. Tenemos un druida, tío. Tenemos dos druidas que pueden tirar raíces constantemente, ¿verdad? Se me olvida, tío. Tenemos un druida. Que tenemos dos más. Que guapo, ¿no? Dos más, dos tifón, dos vórtex. Que guay, ¿eh? Que divertido. Está caleándolo todo el druida, ¿eh? No tengo puesto para qué, porque se habla en inglés y es para nada, ¿sabes? Pero lo está caleando todo. Guardo cds, que le ha tirado combustión. Guardo cds. Con rumbo verdadero podría haberlo tirado. Podría haberlo tirado. Plastamos el boss. Ahora plastamos el boss rápido. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos a sacar ese hilo! ¡Vale! ¡Vale! ¡No me ha hecho falta el gancho! Ok. Yo no tengo que tirar nada. Ignoramos a los hats. ¡Vale! 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 La que quedan es lista. Ok. Ahora yo le tiro a blind. I can save it. Ok, he guardado a blind. ¿Se puede hacer pie de las altas esta semana? En tiránico no es tan fácil como el reforzado. La gente se lo ha tomado de descanso. Ahí va. Ahí va. Vale, para ir usando los barriles, ¿no? Espera, corta. Ahí va. Todo se lo comen. Ok. Fíjate cómo se derriten. ¡Mamá! Cuidado aquí. Tiene la poti, pero te digo, si no me vas a la vida. Ok. Ok. Vale. ¿La entra? Uh. Perfecto. Muy bien. Le han trao. Perfecto. Muy bien. ok sí, vete aquí y ashrad vete a verno ahí está vale, resapeo ok, resapado, perfecto él sale solo muere solo perfecto y ahora vamos a ir trayéndonos estos tíos para matar a estos fíjate, fíjate lo que vamos a hacer aquí fíjate, ¿has visto cómo se han derretido? los de los barriles los empuja los mete a melee y todo se derrite todo el pull se derrite vete, los vas trayendo vas usando estos y te los haces mira, otra vez explotan y todo muerto ahí está eso salió y ahora mira y ahora otra vez con los bichos estos otra vez va a morir el pride otra vez va a morir mira mira el pride como se derrite otra vez con los barriles ya está ya está ya está con los barriles eso mientras no mates el mínimo siguen saliendo estos mientras no los mates no salen gas no ha hecho falta esto la verdad esto es overkill esto es overkill porque mira eso explota y lo mataba no hay no hay arbolitos Puede el barril Vale Aquí no sucede Porque va a morir ya Ahí va Explotan Y el sendáculo Otra vez Insta muerto Insta muerto Vale Aquí no uso nada Porque eso va a morir ahí El miniboss I can't Stun Que no se vaya A ver si los mata Les da Les ha dado perfecto Mira que explosión rica Y todo muerto No hace falta hacer DPS No hace falta Vale Ha cortado eso Vale Vale Cero haste ¿No? ¿Me espera eso? Ahora me lo quito Hola Perfecto Perfecto Ok Muy bien Memphis Muchas gracias Vale Plane tío Tres meses por aquí Te agradezco mucho tío Bienvenido de vuelta Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa aquí Ahora va a estar del suelo Puedo pegar este Ahí estamos Ahora corto yo Perfecto 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 Vale Matamos aquí Ahora sale Pride Vale Vale Ahora aquí sale Pride Vale Y ahora esto Boss Ok Vale Y el boss Está regular posicionado Ok Ok Fui a dormir un rato Que camina me da sueño ¿Y salió en tiempo? Que va tío Se despleteó Y ahora estamos Un plato de Fall 20 Que va bien caminado ¿No? Que esta piedra Bueno es que comparado Con Sakin Edebs Todo es un paseo Comparado con Sakin Edebs Todo es un paseo Voy a esperarme Y ahora Bursteo ¿Dónde va? Ahí va Cuidado Uh Ha muerto el Press Se le tira a Res Y ya está No me ha roto a nadie Tenemos Res Vale Parece bueno este tanque Sí, sí De hecho Vamos No lo estáis escuchando Pero está caleándolo todo Está todo el rato diciendo Ahora tú esto Ahora tal Y el de los tan calleados Y escuchando Como buenos alumnos Muy bad Me ha tirado el Killing Exprime Muy tarde Muy tarde me lo he tirado Mala mía ahí No sé si death Me puede ver Servir para después No tiene que haber Purao tanto Tiene que haber sido Insta En cuanto salga Tiene que ser Killing Exprime Si no me como El salto Cuando empiezo a saltar Si no No me da tiempo Porque justo el último salto Termina Si me salta a mí Pues GL ¿Sabes? Acorda que esto hace Para adelante Atrás Y izquierda y derecha Siempre hace Hacia delante Y hasta atrás Vale ¿Con ese tan salida La Sanguinidad es 20? Seguramente Este tío Lo está manejando muy bien Parece que está tranquila Comparado con la Sanguinidad Es que Sanguinidad es como Hace cualquier Esta en 22 ¿Sabes? Ok I can stand inside No se cura No se cura ¿No? Me está igualando Cds para el siguiente Pool Vale Busteamos esto Muertísimo Mientras no se cura El gigante Vale Cuidado Vale Quiero ahorrarme capas La verdad Vamos por aquí Bien Vale La vista del tan Oh ¿Lo has encontrado? Grande Grande Se está estribiando también Qué buena Si lo escucháis hablar Está caleándolo todo Vaya Kinnick Vale Bien Se le corta Perfecto Le saco eso Perfecto Perfecto Mato eso Perfecto Perfecto Yeah Puedo hacerlo Puedo hacerlo Gouching Kinnick Ok Vale Vale Yo hago este Yo hago este Lo estoy nada Para poder hacer El Killing Spirit Tranquilo Tiro Evade Para que no tenga Que curar No me tenga Que curar No es heal Perfecto No había que hacer Nada Ahí Me espero A ver Got nothing Vale Bien Perfecto No ha sacado Las arañitas Cadena de CC Y no ha sacado Arañitas Perfecto 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 Y a esperar a eso Yo comete El opener De crítico Con Con el Bulwark Y troleo La K Sabes Troleo El Pride Vale Ok Y ese spam No 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 es spam malo Que habían pasado El pop Del Del Durida Pero si queréis verlo Contra que no hay problema Que la ha pedido la gente No hay ningún problema con eso O sea Es muy diferente Que yo que sé Estás viendo Estás viendo un tanque aquí Y dices Ostras mira Si queréis ver el tanque Mira Mira lo que está haciendo Además lo he dicho Contra que Si queréis ver lo que está haciendo Y cómo está cambiando las cosas Es brutal Es brutalísimo Otra cosa es que venga aquí Un rando y diga Hola Mirad a ver mi canal de De wow Que estoy haciendo Case Y haciendo Ride con mis seguidores ¿Vale? Eso te vas a la mierda Otra cosa Una cosa Que se ha pedido ¿Sabes? No es diferente Hombre ¿Vale? Para Mética Plus Explico Qué es lo que se lleva Y por qué se lleva Y cómo hace el opener Y todas las cosas Pero si quieres Echarle un vistacillo Está muy bien explicado ahí Y explico el origen De la build Y todo eso Y qué trinques Te puedes poner Depende de lo que tengas Porque tú tienes El de Denathrius Y te lo puedes Y lo puedes usar ¿Sabes? Va Por fuera instantáneo Fue buena Muy bien ¿Vale? Y Vos muertos ¿Vale? Perfecto Antrin Grande Muchas gracias por el plan Tío Bienvenido Antes de que haga el bulwark Perfecto Ah, I can't do anything Cheat death Yeah, cheat death Yeah, and it doesn't give Percentage, right? One of both One of those two Doesn't give I don't know Which one Same with the other side The Blake Belcher And the defender One of them Doesn't give the percentage ¿Es muy trol Poner menos el brazalete? No, no es muy trol A ver Porque tú no vas a hacer una 24 ¿Sabes? ¿Sabes? No estás haciendo una 24 O sea que Que tampoco igual En ese sentido Que no te lo digo Es mala, eh Simplemente hay que encontrar Para el nivel que vas a jugar tú Aunque hagas piedras altas Tampoco vas a un nivel Mega, mega Bizarro ¿Sabes? Que yo estoy yendo con la Con palillos De espadas Estoy yendo con arma 207 ¿Sabes? I kick Ok Vamos a poquito a poco Aquí, tranquilamente Vale Perfecto Sanguino Cuidado No tengo que ir a dirección De agro Cuidado Me guardo 12 Para el siguiente Vale Sin carcas Ahora corto yo Y lo blasteo Lo que no se cure Bien Joder, justo se pone ahí Ah, no, si ya se ha transformado Voy a matarlo ya Ahí está Que no moleste Ahí está Perfecto ¿Nos realitan Ponerte una semana Subir un K6 Un K8 en RBG? Sí me rentaría Pero es que Hacer RBG Me quita las ganas de vivir Sinceramente Si ya me quita las ganas de vivir Hacer Sanguini Imagínate hacer RBG Entonces, pues por eso No lo hago Vale, te voy a cortar Me espero ¿Lo haces o qué? Ahí está lo blasteo Consulta el encantamiento de Fuerza RBG Pregunto He visto que algunos lo ponen A uno en la mano derecha Y a otro a la izquierda Es indiferente La mano de la que te lo pones Es indiferente Entonces puedes poner la que sea La que menos te guste La que más coraje te dé Póntelo en la que más coraje te dé O, bueno Lo que puedes seguir es El encantamiento más calo Te lo pones en la arma Con más e-level Ya está Más fácil Lasteo esto Menos me que con Estradama No te mueves Te quedas aquí en el centro Te llega TP a random Te acuerdas de la madre Que paría Estradama De tu familia Tiene vida, ¿eh? Hostia, que si tiene vida, chaval Que si fasea ¿No? Puedes poner Kirian y un clock Cuando quieres No quiero heal. Estamos hablando de cuando tirarme la capa y mi movida. Vale. Aquí va mi capa de las sombras en esta lluvia. Y ahora va la capa aquí. Y no me entra nada. Pasea ya. ¡Hostia! El trinque, ¿dónde me ha mandado? El trinque de la chilla me ha llevado a la otra punta. Qué troleada tira eso, ¿no? De repente. La siguiente reina es mi Kyrian. Prevención aquí, mato a eso. Perfecto, vale. ¿Por qué he reroleado este malito? Aquí, con la poti de Kyrian, tienes que esperarte a que termine. Porque la poti te limpia todos los stacks. Entonces, cuando te ponga cuatro... Pon poti y todo fuera. Easy. Perfecto, nos siguen moviendo. Y ya está. Y a la mierda, Plaguefall. Let's go. Nice. Clinardo, eh. Clinardo, chaval. Clinardo. Hashtag Master Release. Clinardo, eh. No te puedo querer. Sabes cuál es esa, ¿no? Sabes cuál es esa, ¿no? No te puedo querer, tío. Es que no para, tío. No para de salir lo mismo una y otra y otra vez. Una y otra y otra y otra y otra. Una y otra. Es que incluso con Pugs, eh. Incluso con Pugs, tío. Qué drama. Qué drama, tío. Incluso con Pugs estoy condenado a hacer todo el rato sanguíne, lepsi, teatro. Piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra, tras piedra.